Lo anunciábamos antes de irnos a la primera pausa, ya está en nuestros estudios el fiscal Marcelo Romero que siempre nos acompaña los días lunes y a veces también algunos que otros días que lo estamos molestando al fiscal Romero porque hay muchos temas para conversar, para dialogar y para aprender. Y en este caso un tema que lamentablemente sigue creciendo, que preocupa y mucho, que está instalado en la sociedad pero que está instalado como problemática, no como soluciones. Y hablamos de violencia de género y en este fin de semana en particular se han dado 5 hechos tanto en La Plata como Berizzo y Ensenada que otra vez nos hacen focalizarnos en este tema. Fiscal, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Un gusto. Lo voy a tuitear. Nos tuiteamos. Me cuesta pero lo voy a tuitear. Tuiteamos. Tuitear no, tuitear. Tuiteamos. Bueno, es un tema que siempre, hablamos todas las semanas pero que no deja de ser noticia lamentablemente. Lamentablemente, un hecho que se, hechos que se producen no solamente reiterativos sino cada vez más violentos. Afortunadamente hay una decisión valiente de la inmensa mayoría de las mujeres víctimas de denunciar. Esto hay que destacarlo. Estos hechos lamentablemente existen desde mucho tiempo atrás y muchas mujeres durante mucho tiempo por miedo, por temor no denunciaban. Tampoco, o también mejor dicho, no existía la debida contención del Estado para que esas denuncias fueran posibles. Hoy, gracias a la valentía de las mujeres, a la decisión de muchas de ellas, de millares de ellas lamentablemente, las denuncias son conocidas, son visibilizadas como se dice ahora y se puede trabajar. Pero lamentablemente no cesan, aumentan y reitero, hay cada vez mayor gravedad en los hechos. Siempre pienso lo mismo, es que ahora se dan a conocer estos casos de violencia de género porque primero empezamos a clasificarlos. En el último tiempo, en los últimos años se ha trabajado y mucho para que hablemos de violencia de género. Antes, ni siquiera se lo clasificaba. ¿Siempre existieron y ahora los estamos viendo, los podemos visibilizar o ahora se están dando más hechos de violencia de género? Yo creo que las dos cosas. Es verdad que antes eran delitos comunes de lesiones, homicidios, muchas veces por motivos pasionales, donde se encubría un femicidio. Hoy en día, con la especialización de la ley penal, estos delitos son específicos y son visibilizados a través de los medios de comunicación. Creo que también hay más, hay más que antes. Lamentablemente la violencia machista contra la mujer ha aumentado. Bueno, lamentablemente hasta el momento no se han podido detener. Más allá de las campañas importantes que hay de concientización, de educación, de divulgación, muy valientes todas. Pero lamentablemente se sigue. Y ustedes a diario, en los periódicos, en las radios, en internet, en la televisión, tienen que dar cuenta de ello. ¿Por qué? ¿Por qué se dan estos casos? ¿De qué lugar los podemos pensar? ¿O de qué lugar nos podemos posicionar para hablar de que crecen hechos de violencia de género? Yo creo que son personalidades psicopáticas. Sin ninguna duda, esto no es simplemente una postura machista como una postura ideológica. Estos son personalidades psicopáticas que se aprovechan de la debilidad física, exclusivamente física de la mujer. Obviamente que el hombre es más fuerte físicamente que la mujer y es de una profunda cobardía. Son personajes que tienen seguramente algún problema psíquico, no por ello que no sepan lo que hacen, no estoy hablando de inimputable, sino problemas psíquicos, psicológicos, psicosociales y que encierran una terrible cobardía. Justamente se aprovechan de un físico más débil. Esto que han crecido las denuncias, está claro que la mujer ha perdido el miedo a esto, ¿no? Bueno, tal vez, obviamente que lo sufre, que no puede evitarlo o no puede evitar llegar a ese punto, pero que ahora se llega a denunciarlo, que se planta de ese lugar de la denuncia de lo que está sufriendo. ¿Esto tiene que ver con las políticas que se han implementado en el último tiempo desde el gobierno anterior o la mujer también se ha posicionado diferente? Fundamentalmente es un trabajo de las mujeres, de las organizaciones, que hay un montón, gracias a Dios, y que han trabajado muy fuertemente y que han obligado al Estado a dar esa respuesta. Ahora le queda, le toca el tiempo a la justicia, que integro, ¿no? La justicia penal debe dar una respuesta contundente cuando, por supuesto, las pruebas permitan llegar a una sentencia de condena. No estamos hablando de vulnerar el debido proceso, pero cuando hay una sentencia de condena, esto significa con prueba que pueda manifestarse en un juicio oral y público, las sentencias tienen que ser contundentes y ejemplificadoras, sin ninguna duda. Marcelo, nos metemos en este tema desde el lado de la justicia. ¿Qué es lo más difícil? ¿Probar que existió la violencia o que la violencia en sí misma lleve a que el golpeador vaya a preso? Lo más difícil es probar la autoría. La autoría. La autoría. Por lo general se dan en la intimidad de un hogar, de una habitación o de un lugar donde no hay testigos. Esto no significa no creerle a la víctima, pero es difícil comprobar la autoría porque del otro lado la defensa también hace su juego y objeta que no existan testigos. Y acá te interrumpo, Marcelo, porque nosotros estamos focalizando en la violencia física, pero existe y también es muy importante la violencia verbal, que eso es mucho más complicado aún de determinar. Es más complicado. Por lo general también hay pruebas para utilizar como son los mensajes de texto, los mensajes de audio, que la tecnología también ha conspirado, es la parte negativa de la tecnología en este tipo de delitos. Pero es lo más difícil de comprobar. Ahora, una vez comprobada la autoría y por ende la responsabilidad, las sentencias y las condenas deben ser contundentes. Esto lo digo como fiscal, como representante de la comunidad, porque obviamente que son conductas que no pueden repetirse y que tienen necesariamente que restringirse de una vez y para siempre, ¿no? Nuestro querido país. ¿Y ahí hay falencias? ¿En las condenas? Sí, creo que hasta el momento no han sido contundentes. Más que en las condenas, digo en las leyes. No, las leyes son palabras, lo decimos siempre. Es una cuestión de interpretarlas con sentido común. Se pueden mejorar, por supuesto. Las leyes están. Las leyes están. Bien. Tenemos herramientas jurídicas para trabajar. Si hay que hacer una modificación, le corresponde a los legisladores, pero se hacen permanentemente ajustes. Yo creo que hay que aplicarlas con sentido común y tener los fiscales y jueces la valentía de dictar sentencias con la contundencia necesaria como para que las personas que se atrevan a violar esta normativa no lo vuelvan a hacer. Porque se da mucho que hay casos de violencia de género y que se reiteran, obviamente no con la misma víctima. Bueno, no tan obviamente porque a veces lamentablemente se da, hay una cuestión que lo explican obviamente mejor los psicólogos y no me voy a meter en ese terreno, pero hasta de una reincidencia. Y que se da también en el mismo vínculo que se inició. Pero independientemente de eso, el golpeador vuelve y actúa sobre otras víctimas también. Sí. Sí, evidentemente por eso reitero que hay problemas psicológicos y psiquiátricos muy profundos. Sí quiero decir que hay dificultades en la aplicación de las medidas cautelares. La famosa perimetral que se llama o la restricción. Iba a ir después a eso. Esa tiene, la ley está vigente, la ley se aplica, pero no hay un debido contralor del cumplimiento. Entonces se le impide al varón no acercarse a la mujer o no llegar ni siquiera a su lugar de habitación, pero son permanentemente vulnerados. Evidentemente hay un fracaso en el cumplimiento de la norma. No es la norma en sí misma, la norma está, sino cómo se ejecute y cómo se lleva a cabo. Claro, lo que pasa es que lo pienso desde el lugar de ciudadano común, muy difícil de implementar, ¿no? Es difícil de implementar, pero bueno... Porque tiene que haber una persona que siga las 24 horas a la víctima. Sí. Y que logre mantener la distancia de... Por lo menos el perímetro. Claro, el perímetro. Por lo menos el perímetro, sí. Es difícil. Es difícil. Pero bueno, no depende del particular ni de la víctima, depende del Estado, depende de nosotros, el sistema penal. Esa es una dificultad real, concreta y hasta ahora es una respuesta que no estamos dando. Y cómo se puede trabajar independientemente de, digo, con el golpeador, con el hombre violento, con el que ejerce la violencia de género, cómo se puede trabajar más allá de la pena, claro, de la condena. Sí, es similar al caso de los agresores sexuales. Acá se necesita un tratamiento psiquiátrico y psicológico muy profundo, ya sea en su etapa de detención y las personas que no sean detenidas o sean encarceladas, que ese tratamiento siga. Porque si no, la persona reitera o reincide. Evidentemente no alcanza solamente la pena porque va a ser una solución temporaria. Son penas temporarias las que, salvo el femicidio, las que contiene el código penal para este tipo de agresiones. Es necesario un tratamiento psiquiátrico y psicológico. Y para esta persona que, bueno, evidentemente tiene algún problema y en algunos casos se puede curar, en otros casos no se cura. En esos casos es también como el abusador sexual, que hay un número muy importante de personas que no tienen cura. Es una patología que no tiene cura. Bueno, es un dilema que tiene el sistema penal con los agresores sexuales. Porque ahí debería haber un trabajo interdisciplinario, que es siempre lo más difícil de llevar a cabo. Sí, la cárcel no es solamente el encierro. Porque si no, no cumpliría con sus postulados constitucionales y superconstitucionales. Tiene que haber un tratamiento, tiene que haber una intervención interdisciplinaria de las ciencias auxiliares de la justicia, en este caso psiquiatras y psicólogos, y trabajar en equipo. Es un camino largo, pero se está comenzando. Lo saco un poco de su lugar de fiscal. Me cuesta no tutearlo, Marcelo. Pero en el caso de los hechos de violencia de género, hay un gran porcentaje, un alto porcentaje, que terminan siendo reincidentes. Esto es muy difícil de establecer por la justicia quiénes son potables de reincidir y quiénes no. Sí. Para el abogado, o sea, para el operador judicial, el juez y el fiscal, es imposible. Tenemos que basarnos exclusivamente en lo que nos informan psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, personal penitenciario, que hacen los informes técnicos criminológicos cuando la persona está por recuperar su libertad, ya sea la libertad plena, la libertad condicional, la libertad asistida, la salida transitoria. Pero el juez o el fiscal por sí mismo no lo puede hacer. Y tampoco estos profesionales, porque puede haber un periodo de buena conducta, puede haber un periodo de aceptación de la responsabilidad y después la persona volver a reincidir. O sea, acá la justicia, en este sentido, es medio impotente, ¿no?, para evitar una reincidencia. La reincidencia, lamentablemente, si existe es porque está en la posibilidad concreta que la persona vuelva a cometer delitos. Y desde el Estado es fundamental que se trabaje o que se siga trabajando con la conciencia, ¿no?, para que las mujeres sigan denunciando, para que no esperen a ver si el golpeador cambia. Porque se trabaja mucho desde ahí, ¿no? Lo hemos hablado con psicólogos, psicólogas, que siempre está en juego, y bueno, pero voy a cambiar. Sí, siempre hay una posición seductora después de la agresión. De las primeras agresiones hay una suerte de calma amante, donde dice voy a cambiar, esto no pasa nunca más. Y después vuelve el grado de violencia. Es un círculo vicioso, ¿no? Sí, la mujer debe denunciar, debe acercarse tanto al Poder Judicial, al Ministerio Público, a todos los organismos que hay de contención. Y bueno, y también la educación, ¿no?, desde la propia escuela primaria, secundaria, concientizar a chicos y chicas en sus primeros noviazgos, en sus primeras relaciones, donde la violencia no tiene absolutamente nada que ver con el amor. ¿Cinco casos se dieron en La Plata este fin de semana? En estas últimas horas, sí. Terrible. Es muchísimo. Sí. Es muchísimo. Sí. Tenemos un caso ahora, bueno, que está por juzgar, de un violador múltiple, que se suspendió por una cuestión técnica, porque el defensor del imputado renunció al patrocinio, así que seguramente se le va a asignar a un defensor oficial o a un nuevo abogado particular, de acuerdo a su deseo, eso lo decide el imputado, y se va a juzgar una persona que cometió varias violaciones. ¿El defensor del imputado? Esto no es común, ¿no? Es común, sí. Ah, sí. Es común, sobre todo cuando son abogados particulares, no llegan a un acuerdo, o no se ponen de acuerdo ya sea en la estrategia o en la parte económica, o, bueno, hay una desaveniencia entre el defensor y el imputado, entonces el defensor lo que hace es renunciar y a partir de ahí o lo asiste el defensor oficial o toma un nuevo abogado particular. No se da, se lo pregunto de la forma muy llana, no se da que el abogado ve que están todas las cartas echadas y se lo vaya, no. No, no, porque eso desde el primer minuto de tomar el expediente sabe cuáles son las circunstancias. No, no, y el abogado defensor hace su trabajo, ¿no? Esto siempre hay que destacarlo. El peor criminal necesita el mejor defensor, el peor criminal necesita el mejor juicio. Solo así esto es un sistema de justicia, si no sería un sistema de venganza oficial. Claro. Marcelo, gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. El fiscal Marcelo Romero, como siempre, acompañándonos aquí en Imagen Platense Noticias. Vamos a ir a una nueva pausa, ya regresamos con mucho más.